Y hay una cuestión en el software que cuando la presión aumenta, la calidad del software generalmente se viene a menos, ¿no? Entonces, generalmente lo que busca un proyecto ágil es aumentar la presión en el sentido de que las entregas son cada vez más cortas y eso puede determinar, puede generar que el software sea de muy mala calidad y estemos entregando cosas, ¿no? Bajo presión y saltándonos todas las buenas prácticas, todo lo que deberíamos de hacer, pero como ya tenemos que entregar esta semana, pues entonces, pues así ahí no nos lo arreglamos, ¿no? Y ya después no hace falta el tiempo para arreglarlo. Otro problema común, ¿no? Es que las alteraciones, pues cada vez son más largas o, pues no se cumplen los deadlines que se ponen, ¿no? Entonces, al principio, pues dos semanas, después tres, después cuatro, después diez y whatever, ¿no? Y alguna de las alternativas que se toman, ¿no? Cuando empiezan a presentarse todos estos problemas, y por volver a hablar y se conocen, ¿no? Más, como dicen ahí, más vale diez conocidos, ¿no? Bueno, ¿cómo es mal conocido que bueno por conocer? Entonces, pues volvemos a nuestro desorden y todo eso del ágil, pues está muy bonito, pero mejor no. Y, bueno, otro de los problemas que encontramos también es que es muy difícil a veces estimar y caemos como en una lucha de mentiras, ¿no? Entre los que desarrollan el software y los que tienen que administrar los proyectos, en el sentido de que si ya sé que va a estar molestando, pues le digo el doble de lo que no va a tardar y, pues así ya, ¿no? Me protejo de que no me estén dando lata todo el tiempo. Y, digamos que una de las partes interesantes de la metodología ágil es precisamente poder lograr esta interacción entre las personas, ¿no? De manera honesta, de manera clara, y pues eso viene a dar al punto de todo lo que busca, ¿no? Entonces, bueno, digamos que históricamente el manifiesto ágil aparece en el 2001 y a partir de ahí, pues ya van varios años, ¿no? Con eso. Y en el 2009, ¿no? Hay un grupo de personas que se reúnen para firmar otro manifiesto, ¿no? Con estos problemas que les estoy platicando y demás, pues no es algo nuevo y ha habido muchas personas que se han venido a platicar y a decir, ¿no? Entonces, una de las que a mí particularmente me parece muy interesante de seguir, sobre todo desde el punto de vista del desarrollo, es el manifiesto del software craftsmanship, que es, pues, como los artesanos del software. Bueno, y aquí puse una definición de Mika Martin, que es uno, bueno, es un desarrollador que trabaja para una empresa muy reconocida que se maneja con toda esta ideología de que el software es más que nada, pues, una artesanía, ¿no? En el sentido de que para poder escribir buen software se requieren, pues, diferentes herramientas, ¿no? Diferentes skills y una atención o una constancia importante, ¿no? Y si nosotros queremos que no es algo que se manufacture, ¿no? Como piezas de ropa o como zapatos o lo que sea, y que si queremos entregar de manera rápida, no es suficiente, ¿no? Pues, no vamos tarde, meto otros cinco monos ahí que estén codificando y vamos a salir más rápido, ¿no? No se puede entregar más rápido simplemente agregando más personas o cuerpos, dice aquí, ¿no? Y algo, un libro que les recomiendo mucho si quieren conocer, ¿no? Ahora sí que, ¿cuál es el planteamiento de todo este movimiento? Es de Pragmatic Programming, de Andy Hunt. Es un libro muy bueno, muy afasionante. Y que puede abrirte el panorama sobre todo lo que estas personas están planteando y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida diaria de manera muy práctica. Y, bueno, aquí está el manifiesto también. Tienen un manifiesto que firman y toman, digamos, la parte derecha, o sea, digamos, la salida del manifiesto ágil y dicen, vamos a elevar un poquito más, ¿no? La barra, ¿no? Y no solamente queremos entregar software que trabaje, sino que además esté bien hecho, ¿no? No queremos nada más responder al cambio. Y, pues, además, ¿no? Hablan de generar comunidades de profesionales, ¿no? Más allá de las interacciones y de los individuos. Y, además, de poder generar con los clientes, no solo colaboración, sino una alianza productiva, ¿no? Entonces, digamos que este es el movimiento que busca recuperar un poco de un hueco que deja el movimiento ágil como tal, que de manera internacional o no, pero que definitivamente, desde mi punto de vista, para poder ser ágiles y para poder entregar el valor que estamos esperando, sí necesitamos, pues, diferentes skills y diferentes cosas que te vas a poner en práctica, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar right now. Bueno, el autor es Andy Hunt. De todos modos, por ahí, les pasa al final la liga de la presentación y cualquier cosa, pues, estamos en contacto. Entonces, voy a basar, digamos, ya el resto de la plática en las cuatro reglas del diseño cine que, digamos, son explicadas por Ken Beck, un Stream Programming Explained y, digamos, que son cuatro alineamientos muy sencillos de cómo poder generar diseño simple y, por lo tanto, software de calidad, ¿no? Y yo pienso que son fundamentales en el movimiento ágil o si queremos desarrollar software de manera ágil porque si no tenemos cada uno de estos puntos, va a ser muy difícil que podamos alcanzar. Entonces, voy a ir desglosando cada uno de ellos, ¿no? Pero rápidamente, el primer... Pues, tiene que haber pruebas, ¿no? Y este es importante en el sentido de que es el que valida que lo que estamos haciendo pues es verdad, ¿no? Es como garantizar que lo que te estoy vendiendo es verdad. El segundo es que cada idea exprese lo que necesita expresar y hay por ahí una definición de que es buen código que dice que debe ser como una prosa bien escrita, ¿no? O sea, que tú entiendas cuál es el sentido, cuál es la historia que cuenta, etc. Y otro, ¿no?, que se ha hablado mucho es el de que no contenga duplicidad o que no esté duplicado. Hay diferentes cosas que vamos a ver también ahí. y que el número de clases, métodos y todo lo que pueda contener un programa pues sea a lo mínimo, ¿no? Están muy relacionados todos, pero... Pero, pues más vale seguir. ¡Ay, disculpen! Bueno, el primero, ¿no? Aquí puse una serie de cosas que siento que son importantes en el tema de las pruebas, ¿no? El primero es que hay una diferencia importante entre las pruebas unitarias, ¿no? Las pruebas de integración y las pruebas de aceptación, ¿no? Digamos que las pruebas unitarias lo que buscan es probar que cada uno de los componentes del sistema y las pruebas de aceptación lo que buscan es que los requerimientos se cumplen, ¿no? O sea, que lo que estamos entregando sí hace lo que estamos esperando. Y últimamente he estado reflexionando esto a partir de un libro que leí y resulta que son complementarias en el sentido que si nosotros tenemos muchas pruebas unitarias si son verdaderamente unitarias el sistema como tal puede no estar entregando lo que estamos esperando. Y de la misma manera podemos tener nuestras pruebas de aceptación pero si no tenemos probado nuestros componentes es probable que no estén pudiendo ser reutilizados, que no podemos mejorarlos con el tiempo que se dificulte la mantenibilidad el código, etc. Otro punto muy importante en el tema de ser ágiles es el tema de la integración continua donde si no tienen algo de integración continua un servidor, un servicio de integración continua muy difícilmente van a poder estar entregando de manera constante código, ¿no? por el ciclo del software donde hay que desarrollar, hay que probarlo, hay que integrarlo, hay que llevarlo a la práctica. Existen diferentes herramientas para diferentes lenguajes como Jenkins o como algunas otras herramientas que existen en línea y lo que busca esto es que verdaderamente podamos tener el feedback muy rápido de cómo se integra nuestro código con lo de los demás. Y algo que va muy de la mano con la integración continua son las pruebas de regresión donde si nosotros tenemos un ambiente de integración continua pero no podemos automatizar nuestras pruebas de regresión muy pronto vamos a tener el sentido de que va a haber muchas features que desarrollemos y muchas cosas que estemos sacando y imagínense estar haciendo la regresión cada vez cada vez va a ir tomando más tiempo cada vez va a ir requiriendo más recursos cada vez hay más puntos de falla del sistema y por eso es muy importante automatizar las pruebas de regresión para que lo que está funcionando ya nos podamos un poco olvidar de eso y no tengamos que estar repitiendo. Otro punto interesante que es también muy discutido pero que yo creo que mucha discusión es el TDD no en el sentido de que sea la solución para todas las personas y que sea lo que nos va a salvar del mal código pero creo que tienen bastantes beneficios en el sentido de que nos ayudan a tener componentes bien desarrollados que estén desacoplados entre sí y este que nos permitan ahora sí que saber que lo que estamos haciendo va a funcionar y no escribir código de más no escribir código de menos este TDD tiene varias variantes yo me refiero a esta idea de poder digamos evolucionar el código a partir de las pruebas que vamos a escribir otro punto importante también es que las pruebas deben ser para nosotros tan importantes como el código de producción en el sentido de que son las que nos ayudan a validar y a verificar que nuestro código está funcionando y que digamos algo que es muy caro en el software es el mantenerlo en ese sentido las pruebas sí nos pueden ayudar aunque al principio pudieran parecer que cuestan más hacerlas pues a la larga resultan muy benéficas ¿no? TDD significa Test Driven Development o sea el desarrollo guiado por por pruebas igual después hacemos otra plática de eso que es muy interesante pero no voy ya no voy rápido porque ya no tenemos mucho tiempo y pues ahora sí que la invitación también es que ustedes puedan investigar más en los temas que les interesen y el último tema que es muy importante y que no sé si estemos desarrollando lo suficiente es el tema de que aprendamos a cómo probar o sea porque no es fácil probar y no es fácil nos podemos mentir muy fácilmente para que decir no pues ya tenemos mil pruebas ya estamos bien pero lo que tenemos que lograr verdaderamente es que podamos confiar en nuestras pruebas y que verdaderamente podamos saber que estamos seguros y que podemos dormir tranquilos y que alguien nos despierte porque ya todo está derrumbado y bueno existen diferentes metodologías para jugar existen diferentes técnicas para hacerlo hacer mocks estudiar las llamadas externas no tocar la base de datos en las pruebas unitarias hacer las pruebas de integración hacer las pruebas de aceptación etc entonces si es importante que investiguemos y sepamos como hacerlo cada vez mejor otra segunda idea no es expresar lo que necesitamos expresar lo primero es darnos cuenta de que está pasando otra definición que me gusta de que es buen código es esta de que es básicamente lo que esperarías imagínense revisar un código y que todo está bien que digas que sepas qué está pasando el segundo es que sea leíble en el sentido de que dicen por ahí que no lo he comprobado que pasamos más tiempo leyendo código que escribiéndolo incluso nuestro propio código y el tema de la mantenibilidad el que no nos metemos la madre nosotros mismos después de un mes cuando digamos quién es que no leíble pero por qué lo hice así y que verdaderamente podamos sentirnos contentos con nuestro yo del pasado y que podamos seguirlo conteniendo y eso nos va a ayudar a que no perdamos velocidad y algo que es importante es los estándares de codificación que podemos adoptar los que existen digamos de la industria de algún lenguaje o de alguna empresa pero sobre todo que nos podamos poner de acuerdo entre el equipo que podamos establecer cuáles van a ser los lineamientos para escribir código porque es importante que todo se vea igual y que todos podamos llegar a ciertos acuerdos para que podamos ahora sí que no importa quién llegue después o tal podamos todos tener manera muy similar el código y les recomiendo también otro libro de Robert C. Martin o Uncle Bob que es Clean Code que habla no solamente de estas ideas sino también de pues de lo que he estado hablando todo este tiempo ¿no? de metodologías ágiles de TDD etcétera pero es interesante también por ahí hecha en el momento otro ¿no? el tema de que con la no duplicación ¿no? existen varios frameworks que utilizan ¿no? esto de not repeat yourself del convention over configuration ¿no? el que podamos tener el menos código posible y que no esté repetido en ningún lado ¿no? esto nos va a ayudar a que otra vez ¿no? podamos ser más ágiles que podamos cuando tenemos que hacer un cambio no tengamos que hallar las 15 instancias que tenemos ¿no? les voy a contar un ejemplo de lo que nunca hagan este no voy a decir nombres pero digamos imagínense que para cada cliente se duplicaba el mismo código y se le hacían los ajustes ¿no? entonces pues si eran no sé 20, 30 clientes 40, 50 cada que tenemos que corregir algún problema o tenemos que hacer algún improvement pues se tenían que cambiar en todas las bases de código eso es justamente lo que no debemos hacer y imagínense eso lo que nos puede detener podemos tener nuestro proceso de scroll super bien implementado podemos tener certificados a todas las personas que están participando etc pero si no podemos este lograr este tipo de cosas va a ser muy difícil que logremos velocidad otro tema importante es el tema de rehusario el generar librerías por ejemplo en Ruby pues están las famosísimas gemas pero bueno en otros lenguajes existen librerías o otro tipo de cosas y el que nosotros podamos generar librerías que podamos reutilizar en varios proyectos eso nos va a permitir también pues ser más ágiles y por supuesto utilizar código libre y demás que todos lo hemos hecho pero pues también a veces pues nosotros aportar un poco de regreso está el tema del refactoring que es una de las cuestiones que a veces dejamos para después ¿no? pues jala por ahí lo dejo para después ponerlo bonito y es importante que el refactoring no sea de todo el sistema de toda la librería de todo son pequeños cambios que vas haciendo de manera incremental sobre un método sobre una clase sobre un nombre y eso nos va permitiendo que el código vaya evolucionando de manera más sana diría yo ¿no? y está la regla del body scout que también la comenta el doctor y que habla de que cuando vas a un campo bueno dicen yo nunca he sido como escape pero cuando vas a acampar a un lugar que el lugar donde estuviste quede un poquito mejor de como cuando llegaste y pues ahora sí que la invitación es a utilizar esa misma regla en nuestro código ¿no? que todo lo que toquemos quede un poquito mejor como estaba y de esa manera no vamos a ir recayendo cada vez más y bueno también otra cosa que es importante es que no tengamos duplicación en las pruebas digamos que hablando de que el código de las pruebas es tan importante como la reproducción ahí también deberíamos buscar que no esté duplicado que podamos reutilizar diferentes llamadas que podamos utilizar diferentes setups o lo que sea y bueno yo creo que esto es algunas de las cosas que podrían ayudarnos a ser cada vez más ágiles y a que no decaiga sobre todo el código porque yo sé que todos tenemos ejemplos de eso y por último el minimizar de clases métodos y otras partes movibles el código que sí esté desacoplado y para eso yo creo que algo que tenemos que hacer que me he dado cuenta como desarrollador es que no conocemos bien los fundamentos de la normación orientada a objetos en el caso de que desarrollemos orientado a objetos pero a veces los problemas más complejos o parecen complejos se pueden resolver aplicando los problemas o las cuestiones fundamentales de orientado a objetos y a veces estamos haciendo una mezcla entre programación funcional y demás y no es que tenga nada de ella pero creo que cada acercamiento al software tiene sus ventajas de saber aprovecharla y utilizarla también está el tema de los principios sólidos el solid principles que no lo voy a decir pero pues rápidamente es el principio que cada objeto o cada clase o cada método tenga una sola responsabilidad el otro es el open close principle que esté abierto para extensión cerrado para modificación y bueno ahí se sigue el de discos y el que tenga pocos vecinos etc pero bueno voy rápido que no tenemos tiempo pero investiguen sólido y el tema de los patrones de diseño de software que también pueden ser pues interesante conocerlos o para conocer cómo es que otras personas han resuelto los mismos problemas que nosotros estamos enfrentando y por favor que no sea una cuestión dogmática de tenemos que aplicar tal patrón porque es lo mejor en este caso sino que realmente podamos utilizarlos como herramientas más allá de como cosas buenas y bueno ya por último hay una frase que me gusta también que dice que la única manera de ir rápido es ir bien por todo esto que hemos estado platicando o sea podemos ir rápido si no estamos haciendo bien las cosas y es nuestra responsabilidad como desarrolladores el que verdaderamente podamos defender esto y que no nos mintamos entre nosotros en decir si te lo entrego y no te lo voy a entregar y que podamos calcular bien el tiempo de hacerlo bien desde el principio porque si lo dejamos para después yo se los garantizo que no lo van a hacer y bueno ya por último una pregunta ¿cómo podemos? pues suena bonito también la promesa pero ¿cómo le podemos hacer para llegar ahí? práctica ¿no? algo que plantean todos los grandes desarrolladores que yo conozco es la práctica la práctica la práctica ¿no? y desafortunadamente hoy no les traigo código pero les traigo algunas ideas que podamos aplicar de manera cotidiana para poder ahora sí que mejorar nuestra calidad y que realmente el tema de una metodología ágil o el desarrollar el software de manera ágil no sea algo una pesadilla donde tenemos la presión encima sino que realmente pueda ser algo que nos permita desarrollarnos como profesionales y que podamos realmente crecer ¿no? nuestro negocio que podamos colaborar con alguna empresa etcétera y bueno aquí están algunas de las cosas que yo siento que pueden funcionar bien uno es aprovechar todos los recursos de autoaprendizaje por ahí está una página que se llama CodeSchool hay también G-Coders y bueno hay muchísimos recursos en línea que podemos aprovechar y utilizar y ahora sí que no hay otra manera más que darle a practicar y a leer mucho otra vez el perprogramming es una manera muy fácil y muy rápida de poder aprender de cómo otro piensa de cómo otro desarrolla y después tener feedback ¿no? a todos hemos tenido Code Reviews pero vemos que es un Code Review constante en el cual cualquier línea que escribes ya está teniendo feedback de cómo vas y cómo puedes hacerlo mejor otro los invito que participen en las comunidades de software por ahí hay varias comunidades en México Ruby hay algunas otras que conozco de Java y supongo que debe haber en todos los lenguajes etcétera pero pues que se animen a participar ¿no? y que ahora sí que todos tenemos algo que compartir y que no solamente estemos esperando recibir sino también poder aportar otro tema de las conferencias y talleres ¿no? uno como el software Google virtual o SG virtual donde ustedes están participando porque es un esfuerzo importante pero bueno hay otros que se organizan en la manera presencial etcétera y yo creo que sí es importante estar participando ¿no? otro el tema de los programas de apprenticeship o de ay bueno no fue el nombre en español pero existen empresas que buscan que la entrada a una empresa sea de manera gradual donde entras digamos como a un internado en el cual desde el principio están pagando desde el principio estás aprendiendo y estás teniendo las herramientas para poder entregar valor a la empresa porque muchas empresas están buscando a los rockstars o los ninjas que hagan todo ese tampón pero si somos muy honestos pues no hay y a pesar de que hay mucho talento en México hace falta mucho conocimiento y creo que esos programas pueden ayudar para que podamos ir subiendo el nivel de manera gradual otro el tema de los coding dojos o coding trips que son eventos donde el tema central es practicar ¿no? más allá de de tener que entregar valor ¿no? todo el tiempo que nos podamos juntar como desarrolladores y simplemente practicar ¿no? cómo hacerlo mejor cómo hacerlo diferente probar diferentes herramientas practicar alguna misma cosa diferentes veces etc. y bueno eso sería básicamente todo voy corriendo por los atrasos que tuvimos pero pues si alguien tiene alguna pregunta duda queja o sugerencia estoy a sus órdenes y aquí estamos la regla del voice chat muchas gracias si ¿cómo le hacemos aquí? estoy viendo muchas preguntas si tienen algunas preguntas adelante Javier bueno deciendo de la voice chat rule básicamente es que todo el código que toques o modifiques lo dejes un poquito mejor ¿no? que le cambies un nombre para que se vea más claro que le quites algo que estaba duplicado etc. la metodología de desarrollo rápido yo recomiendo la que sea yo creo que todas pueden funcionar bien no importa si es Kanban Scrum una que ustedes inventen yo creo que lo más importante es si por supuesto aprovechar los recursos que hay pero que si podamos no solamente ponerle check al proceso sino que también entender cómo funciona y qué es lo que podemos hacer ¿no? de videojuegos no conozco casi nada pues para evitar dicen ¿cómo podemos evitar clases y métodos duplicados? pues eso es relativamente fácil bueno no fácil se dice fácil pero requiere un gran hecho en el sentido de que para evitar el código duplicado lo que tienes que hacer es generar bien tus clases en el sentido de que si cada clase hace una sola cosa bien entonces esa misma clase la vas a poder reutilizar en diferentes partes si esa cosa hace cien mil cosas muy complejas que se mezclan en el dominio con diferentes cosas es muy difícil que esa la puedas reutilizar en una otra parte del programa porque eso es algo importante y te recomiendo que leas los links que ahí puse como de click hold donde puedes encontrar más herramientas para las pruebas automatizadas con interfaces usuarias hay diferentes herramientas por ahí hay una que se llama selenium si no me equivoco en ruby hay una que se llama wakeube bueno sería cosa de investigar pero hay algunas que utilizan el DOM para probar las interfaces o hay algunas que lo hacen de manera visual por ordenadas pueden estar probando la interfaz a la déjenles paso en el chat la presentación por ahí va a estar también este en software guru a ver que más es factible la configuración para proyectos largos yo diría que sí de hecho yo creo que no tiene que ver con eso nada más que sí existe la dificultad de las que estuvimos hablando al principio que cuando un proyecto es largo si tú no cuidas todos estos aspectos digamos un poco más técnicos y estás cuidando que el código sea mantenible y sea desacoplado y esté bien hecho probablemente después de un tiempo empiece a decaer la velocidad y no te funcione tan bien pero si es factible hay proyectos que se desarrollan grandes con esa metodología de ideas no les puedo recomendar nada porque no conozco C++ pero usen BIM es un muy buen editor de texto y además les ayuda a automatizar muchas tareas metodologías de desarrollo rápido nuevas pues creo que la más nueva es la de Canva y que te permite tener diferentes centros o sea es como más personalizada donde tú defines el workflow y cómo puede ir saliendo de los apprenticeship programs ahí está el 8Lives conoce tiene puedes aplicar ahí nosotros estamos también queriendo iniciar uno si les interesa Ruby y pues por ahí nada más busquen en México no hay gran cosa pero la idea es que podamos si están ustedes en su empresa pues propóngalo por ahí hay un un documento donde explica cómo hacerlo lo de las presentaciones en inglés yo creo que es un lenguaje que puedes entender en todo el mundo y está bien igual la puedo traducir soy la del español el nombre de las nuevas metodologías la más nueva que yo conozco pero tal vez estoy mintiendo es Kan Van Muka sobre la calidad del software lo que se debe es dice la pregunta la leo lo que mencionaste por hacer el software rápido se hace mal se debe al marco de trabajo ágil no se debe a nuestra falta de disciplina y a nuestras malas prácticas tú puedes tener metodología encascada lo vas a empezar a hacer mal o sea es más tiene una cuestión de luego lo arreglo una cuestión de de principios diría yo que de metodologías la factibilidad de usar TDD depende del lenguaje de programación yo creo que no se puede hacer en cualquier lenguaje obviamente habrá lenguajes donde por ejemplo en Ruby hay muchas herramientas que te ayudan a hacerlo de manera más ágil o algunos frameworks para hacerlo pero yo creo que es bastante extendido y no deberías tener problema para implementarlo en cualquier lenguaje de programación de TDD yo lo que les diría es pruébenlo porque existe mucha literatura y muchos que están a favor y en contra pero que no les digan no les cuenten ustedes pruébenlo y ustedes saquen sus propias conclusiones DRY es DO NOT es el acrónimo de DO NOT REPEAT YOURSELF o sea no te repitas es para evitar la duplicación como un mantra ¿cómo podrías coordinar tu trabajo en la relación de código con un trabajo en equipo? yo creo que pues así o sea primero haciéndolo tú yo creo que si tú quieres el equipo hazlo tú y es verdad que tiene beneficios los demás también lo van a querer hacer y establecer como decía algún lineamiento de codificación buenas prácticas con reviews de los que tengan más experiencia para que puedan pasar su conocimiento etcétera no gracias nada del porcentaje que según tendría en México no sabría decirles pero pues está bastante leve yo creo en México todavía pero bueno yo creo que ya tenemos que cerrar muchas gracias a todos por haber asistido ha sido útil rápido contesto donde estudié en el ITESO en Guadalajara desarrollar rubies sobre llave si Javier tenemos tiempo Javier perdón que te interrumpa tenemos tiempo para un par de preguntas más no hay ningún problema unos 4 minutos no te preocupes ok bueno entonces contesto la desventaja desarrollar rubies sobre llave yo creo que depende mucho para que lo estés utilizando pero una de las cosas por las que el autor de rubies creó el lenguaje es para que los lenguajes para que fuera divertido programar entonces pues es bastante divertido y si los programadores están divertidos es muy probable que lo hagan bien y también pues para el desarrollo web está muy en boga y existen los diferentes frameworks y diferentes herramientas que te facilitan el que tú puedas generar proyectos de manera un poco más rápido pero yo creo que eso del lenguaje es muy relativo también de eclipse sobre algunas otras ides pues también es cuestión de gustos de cosas ¿no? Swainborg para desarrollo web pues Rails también bueno ya existe que se llama Graves con G que también lo he usado y está bastante yo les recomendaría si van a iniciar en Ruby que empiecen con Ruby plano y bueno igual se pueden meter también un poco a Ruby digo a Rails que es lo que más está utilizando pero existen diferentes convenciones y cosas que utiliza Rails que no necesariamente van a aplicar o sea no tienes para todos los proyectos Francisco Javier si Graves como lo escribiste lo de los problemas de seguridad yo creo que todos estos lenguajes tienen programas de seguridad de hecho hace poquito se descubrieron algunas en Rails precisamente pero si nos podemos arrascarle pues en Java en PHP en Rails en Ruby en todos lados hay eso que no afecta si ok Javier bueno desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo quiero felicitarte muchas gracias por tu conferencia la verdad es que tuvimos una gran participación si entonces por favor a los participantes los invito a que entren a la siguiente conferencia magistral por parte de McAfee si entonces Javier muchísimas gracias no sé si tienes algún mensaje final algún comentario no pues ahora sí que también agradecerles a todos por atistir por ahí está mi Twitter solo Javier cualquier cosa si me quieren preguntar algo que no hayan alcanzado si lo sé se los comparte si no sé pues lo investigamos y aprendemos y muchas gracias también a SG Virtual y a todos por estar y ya muchas gracias saludos claro que sí muchísimas gracias por favor les recuerdo que la tentación así como también la grabación de la conferencia va a estar disponible próximamente en el sitio oficial de SG Virtual entonces por favor los invito a la siguiente conferencia gracias por la presentación Javier buena tarde hasta luego chau chau Gracias.